Bienvenidos todos a mi canal y bienvenidos a Back Grand Story Vamos a continuar, capítulo número 5 ya de Back Grand Story Y habíamos vencido al Weaver, así que vamos para allá Vamos a continuar en las minas abandonadas B1 Os recuerdo que estamos aquí Y a ver que nos encontramos Genial, vale, bueno, de momento bestias Así que ponemos el arma de bestias y listo Estuve buscando en guías de Back Grand Story A ver por qué le hace da poco daño Y al parecer ese enemigo, el Weaver, era débil a armas cortantes Y me estaba atacando una punzante Pero bueno, aún así con la finidad que tenía La verdad es que resulta bastante raro Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay Vale, nos ponemos el escudo, por cierto Que no estaría nada mal Al escudo también creo que lo puedo renombrar Pero bueno, un escudo ahí Relativamente bueno Ah, habéis visto que ya los combos Los hago maravillosamente A ver si consigo ching abilities Vale, Freda me está comentando que se ve bien todo Pues nada, gracias Y el sonido también lo ha ajustado Vale, pues nada Ya he vencido a estas bestias Y listo Vamos a continuar Creo que hoy deberíamos poder terminar esto Anda, vale, humanos Deberíamos poder terminar lo que son las minas abandonadas Si no encontramos algún enemigo que sea especialmente complicado Vamos Vale, genial Tendría que... Las defensas habilidades todavía no las controlo tan bien como las chain Genial, venga uno menos Hostia, este era el jefe Me cuesta un poco más A ver... Bueno, vamos a darle la mano derecha además Que tiene un club Es un club con pinchos, si os fijáis Degenerate Uuuh, que asco Si vamos a empezar así Yo también sé echar hechizos La verdad es que me da un poco de pereza con enemigos normales Pero este en particular la verdad es que me fastidia Por cierto, que me faltan hechizos de aquí Lo voy a llevar de generate a él ya que me lo he echado a mí Hay por ejemplo hechizos Para aumentar la agilidad Para aumentar la fuerza Porque claro, pero se está haciendo que te aumenta la fuerza Te aumenta lo que es el... El equipo Que hacía, hace más daño Vamos a ver No recuerdo ahora como se llamaba ese... Heal Vale, se está bueno Ya La salud bastante baja Por cierto, voy a intentar no hacer los vídeos tan largos Porque el anterior El anterior porque lo intenté cortar en dos Pero si me quedo en un minuto No, perdón Un minuto Una hora, veinte Voy a intentar hacer más o menos de cuarenta y cinco minutos Que a lo mejor lo hago seguido Pero haré un pequeño inciso o algo así Bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos Genial Ay Dios, se me ha olvidado recuperar un poco el tema de... Vale, vamos a bajar el riesgo y el MP Ahí Vemos un poquito Vale, se me han ido ya Los efectos... Uy, casi me cago ahí No pasa nada Veamos Un puzzle Este ya es un poco más complicado, eh No voy a llegar Perdón Me temo que no voy a llegar Ay Dios Lo voy a intentar una vez más Pero yo juraría que no vamos Dejadme pensar Dejadme pensar Esto lo podría hacer así Por ejemplo A ver Así tal vez Uy, no Claro, pero la he liado aquí, ¿no? Uy, me parece que lo voy a tener que repetir Lo voy a tener que repetir Sí, lo voy a tener que repetir, ¿no? Uf, la he liado muchísimo, ¿no? Pues venga, vamos a... Me podría caer, ¿no? No creo que me quiten tanto Bueno Mira, nos ahorramos vida Vale, este puzzle ya veis que es bastante más complicado No tengo para aumentar mi agilidad, ¿verdad? No tengo algún hechizo que me aumente Ah, perdón Me aumente la agilidad Demolir Explosion Halte Fixate No Ah, Dios Todavía me he estado oliendo todos los mana roots Que me gasté contra el Weaver Porque los voy a necesitar Y son raros Veamos, veamos A ver Vale Creo que ya más o menos A ver Debería poder hacer así No Me acabo de liar también, ¿no? Sí, me acabo de liar Bueno, espera Vamos a probar una cosa Necesito dos Ah, qué lío, qué lío Bueno, bastante complicado Ay, Dios En ese momento me caigo Bueno, me han hecho 20 Esto regenera el tema Vale Vale, caer me regenera el tema Y me hacen solo 20 Así que realmente me podría curar A ver Dejadme pensar Dejadme pensar Podría ser así Ay, Dios Qué lío Vale Si es así Creo que así podría golar Ojo No No podría golar ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Hostia, este es complicadísimo Claro, es que encima Estos solo los puedo empujar Dios Qué complicación No sé qué grande Imposible Bueno, no es imposible No se podrá hacer Pero Qué rabia Qué rabia Qué rabia Qué rabia Dios Qué complicado El puzzle Qué complicado Necesito una Dos Mínimo Mínimo Esto no puede ser Tío ¿Por qué no llego? A ver por cuánto no llego Ni de broma Esto Voy a tener que hacer algo Con esto Pero vamos Que Y este es el único sitio Al que puedo ir ¿No? Porque Es de un grimorio Pero no sé Voy a mirar el mapa Por si acaso Hay alguna puerta Por aquí Que pueda abrir Lodge Un momento Un momento Un momento Un momento Fijaos Que esto es un locable Pero me lleva Al sitio de arriba O sea que podemos ir Por el otro lado Realmente No necesitaría hacer esto Pero por si acaso Lo voy a intentar Pero vamos De momento El único movimiento Que puedo hacer aquí Es este O sea Eso está claro Que es el primer movimiento Y si este Lo muevo para acá Ya no voy a poder hacer nada Esto es lo único que se me ocurre Ah, espera Espera, espera Ya No 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 Que liada Que liada Que liada Que liada La ha liado La ha liado de nuevo Voy a pasar bastante Esto lo cortaré Para YouTube Evidentemente Es que lo podré llevar para allá Pero es que no me iba a servir De mucho Si esto no estuviera aquí Por ejemplo Madre mía Que buzle Voy a intentarlo De ir por el otro lado Pero solo quiero comprobar Si tiene que haber alguna manera Para hacerlo Eso es evidente Vale Es que de nuevo Me voy a quedar atascado Horrible Horrible Es que al final Me he quedado atascado Siempre en el mismo punto Nada Voy por el otro lado Porque la verdad Es que no tengo ni idea De cómo solucionar eso Pues nada He estado aquí perdiendo Ni sé cuántos minutos Cinco minutos al menos Para conseguir nada Pero puedo ir por el otro lado Y si no lo mirar En una guía de internet No me voy a complicar Pero vamos Que me parece Complicadete Ese buzle Si es que se puede hacer De alguna manera Pero bueno Por suerte Fuimos por el otro lado Y tenemos El sigil correspondiente Al parecer Y deberíamos poder Ir para allá A ver A la bestia Venga Vale Genial A ver si podemos terminar esto El abandono de mines Salvo que me salga un enemigo Que le haga uno de daño Como me pasó con el señor aquel Yo creo que sí Bueno Como veis ya Domino el arte Aquí de los De matar a los perros Sencillo A ver Están comentando Que la blanca va En la pared de la izquierda Voy a intentar esto Y si no vuelvo Porque igual me puedo evitar Todo este rollo Pero si no Volveré Y daré caso Ah dios Que estoy haciendo Estoy atacándole Con el arma De El matabestias Habré perdido Algún punto de afinidad Bueno Tengo 19 Me lo puedo permitir Ya sé yo Le estaba haciendo Demasiado poco daño Seguro que habré perdido Algún punto de afinidad Bueno aunque Cuando atacas No siempre pierdes El punto de afinidad Es un poco Como aleatorio Creo que es O sea Pierdes afinidad Del resto Y ganas a ese Como no El vampirito Este No Le hago muy poco daño De verdad tío Me tienen que cuidar estos Y justo el que quiero matar Molestos Esto me va sirviendo Para Ring Sleavy Vale Organizar inventario Vamos a ver Que podemos echar Este cuero Y os puedo asegurar Que no me puede No me va a servir de nada Ah no 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 Espera Porque además El cuero No se puede convertir En hierro Creo que ni siquiera Se puede combinar Con bronce Aunque no estoy seguro Se está hablando Muy de memoria Vale Lágrimas de Yggdrasil A ver si lo puse bien Vamos a currarnos un poquito El tema de los Cubos Estos es bastante complicado Dios Crítico Del murciélago Lo que me faltaba Por ver Mata bestias Una vez que te acostumbras No tardas Tanto Ni Ni es tan molesto Ni albenga Dios La root Bueno estamos consiguiendo Al menos Objetos Que nos van a venir bien Porque he gastado Bastante con el weaver Y me siento muy mal ¿Veis? Estamos en el otro lado Entonces pues Igual no hacía falta Ser el tonto Mirando el mapa Que tus ilusionas Ni albenga Otro más Voy a recuperar los puntos Que habré perdido Atacando a aquel goblin Vale En principio En este juego No hay daño Por Hablando de daños No hay daños Por Por caídas Que yo recuerde Así que en principio No hay problema A ver A ver Vale ¿Veis? Este es el otro lado No hacía falta hacer eso Ah Pero no se puede abrir Desde este lado Así que igual Si que se Pero vamos Me da igual Que esté cerrado Esa puerta ¿Sabes? A ver Vale Teníamos la llave Correspondiente Así que Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Esto hay que correr Tenemos nueve segundos Para cruzar esto Ya que estamos Vamos a matar A este señor Que igual se ha venido Muy arriba Aquí Bueno Por suerte En este juego Cuando atacas Pues tampoco es Que te afecte eso Vale Pues nada Oye Me ha sobrado Siete segundos Bastante bien Bastante bien Y Y tenemos un punto de guardado Y vamos a guardar Evidentemente Porque Seguramente haya Uno o dos jefes más En estas minas Un momento Porque el agua Da un poco daño A este señor Bueno De entrada Le vamos a dejar A meter un degenerate Para que se calme Porque O sea Lo he visto Como muy animado Viniendo hacia mí Entonces A este señor Hay que Dejarle las cosas claras Así es Y se relaje Y además Le hago siete daño Venga Esta está Muchísimo mejor Evidentemente Venga A ver si lo podemos matar Evidentemente Me iba a meter un dispel Para fastidiar Ah no Se lo ha metido a él Pero me da igual Que le baje la fuerza Aunque es un teoría Le debería ser más ¿Veis? Le hago más daño Evidentemente Porque la fuerza Va unida con la resistencia física En este juego A ver por favor Me voy a quedar con la duda De De aquel Buzle Pero prefiero quedarme con la duda Porque vamos Ashley Ha reclamado El axe Y más Break art Ah vale Que he aprendido Un break art De estos Que no lo Nunca he usado Uno por cierto Son como ataques Finales así Pero creo que te aumentaban El riesgo De verdad Muérete ya un rato O sea Es pesado Estaría bien que se muriese ¿No? Para variar Valvera Ruth Genial No le he hecho daño Apenas Vale Vamos a guardar la partida Porque no quiero sorpresas Vamos a esperar Que se nos baje un poquito El riesgo Y nos curamos de paso Ya que estamos Estaría bastante bien Genial Venga Que nos baje el riesgo Nos aumente el MP Se me ha ido a la prostasia Pero no pasa nada Es algo con lo que Es de lidiar A ver Aquí vamos a guardar Vamos a utilizar Los dos primeros slots A ver Este por ejemplo Que tiene bastante tiempo Y tenemos tres caminos Así que vamos a ver Por donde podría ir Vale Vine por acá A ir por acá Por ejemplo A ver que nos encontramos Vale Goblins Y un mimo Si Genial Genial A ver No 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 El mimo no Me da una pereza matarlo Porque es Bastante duro De velar Pero está bien Porque me Y por cierto Creo que me acabo de acordar Que por aquí Había un De estos de bestia Un pupet Un ¿Cómo se llama? Un maniquí De bestia Creo que estaba por aquí ya Recordar Es que encontramos el Dumanos Que estaba donde el Minotauro Venga A ver Espero hacerle un poco más de daño Me va a meter parálisis Voy a tener que usar Porque no tengo el parálisis ¿Verdad? Piro guard Analyze Harte No Necesito un ¿Cómo se llama esto? Ah esto no Verdad Bueno Menos mal que me lo están dando Acabados por 13 Espero que no me lo vuelva a hacer Acabo de fallar el objeto Imagínate ¿Qué os parece? Estupendo ¿no? Tengo parálisis Y estoy fallando esto Algo estoy haciendo mal ¿Qué tengo? En fin Le puedo atacar ¿No? Ah Vale Me acaba de cancelar la parálisis Para meterme otra parálisis ¿Qué os parece? Voy a pasar de este tío Porque estos tíos son perezas Que vamos Son brasas Venga chaval Tú quédate ahí Vale Esta puerta está cerrada Con la llave de plata Así que Como que No me voy a quedar aquí Para matar a este tío Porque me está destruyendo la vida Voy a pasar de este tío No puedo seguir por aquí Porque no tengo la llave de plata Y eh ¡Oh! ¡Dios! Me ha bloqueado Me ha bloqueado No, 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 no En serio Me ha bloqueado No, 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 no En serio Me ha bloqueado Cabrón Increíble ¿Tienes que te apartes? ¿Os podéis creer que me ha bloqueado? ¿Pero esto qué es? A ver Está destruyendo la vida Así que Bueno La paralisis no te impide atacar Que es lo que en un principio Pensaba Sino que te impide hacer No te impide hacer combos Me voy a meter prostasia Y esto Porque lo voy a tener que matar Porque no me está dejando otra opción Este señor ¡Qué brazas, tío! Bueno, me lo maquillado Nada, oye Me voy a atacar ahí En el cuerpo A ver si le meto un buen combo Nada Vale, que por lo menos voy a sobrevivir Porque vamos Solo faltaba que me matara un mimo Espera, que se ha apartado un poco Se ha apartado un poco ¡Oh! ¡Venga! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Oh! Ya está Adiós Ahí te quedas No me voy a quedar a luchar contra ese señor Desde luego Me ha destrozado Me ha bloqueado ahí Bueno, pues eso es lo que os comentaba Que juraría que por aquí había Maniquí de estos de bestia Que viene bastante bien para entrenar, evidentemente Venga Juro En principio ya estoy al máximo Bueno, en principio hice Entonces Vamos a recuperarnos un poco Y continuamos Y continuamos Cambiamos 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 Acaso ahora Evidentemente me tenía que meter De generar Si tuviese el hechizo Que me aumenta la fuerza Estas cosas pues no pasarían No lo tengo Así que Vale, con estos tíos sí que les tengo que usar De generar y prostacia Porque si no Los puedo vencer Pero si me va a ser un poco pesado Prefiero la verdad No pasar apuros Unas ganas de tener El hechizo Que te aumenta la fuerza Porque marca Bastante la diferencia Fijaos Me ha metido El de genetate Y le estoy haciendo Con prostacia A estos Prácticamente el mismo daño Que le hacía O sea que Es un poco como Lo comido por lo servido Vale, hay dos cofres Uno de estos va a ser el Un imbécil de estos Un mimo No tengo ninguna Gana en absoluta De enfrentarme a un mimo Así que olvídate Vale, ahí está Se está moviendo Evidentemente Puedes morir De verdad Genial Amigoso En un pozo Vale, ching Slippy Vamos a quitar otra cosa Que sea de estas Por ejemplo esto ¿Qué se encuentra Un cofre de estos Para dejar cositas? Vale Este me tengo Genial Vale Hostia, tengo ahí Un montón de efectos De verdad Me parece alucinante Bueno, en un momento Me quito el veneno Y Warlock Eh, no Unlock Aquí está Bueno, pues listo Quiero recordar Que había dos jefes más En estas minas Salamander Ring Aumenta la inteligencia Undine Frost Fusion Genial Genial Ahí Pues nada Podemos ir De hecho Recuerdo ya Que jefe había aquí Así que Mejor guardar O sea que tengo todavía El degenerate Y me tengo que curar el PP Pues nada Esperamos un poquito Vale, se me han ido Los efectos Eh, voy a esperar A que se me cure el MP Vamos a guardar de nuevo Y continuamos Porque creo que el jefe Está muy, muy cerca Y por cierto No recuerdo De qué tipo era ahora Me la podría jugar Me la podría jugar Pero bueno En fin Vamos para ella A ver Era este Y el número 3 Será el otro Vale Cosas mías Vamos a ver De qué tipo es Porque no recuerdo Muy bien Lo veremos ahora De todas formas Aquí está el jefe Es un gifrid Vale Me está dando bastante miedo Porque ha empezado bastante Es un fantasma Y de esto Precisamente No tengo mucha afinidad Así que A ver Hasta donde ya está miedo Vale En principio es esta Pero solo tengo dos Fijaos que tengo dos puntos Que con estas Por ejemplo Tengo muchísima más fuerza Pero bueno Eso no la vamos a jugar Venga Hostia Pero esas dos manos Me va a dar bastante Vale Tengo alguna magia Que acabo de conseguir Vale Frost Fusion Ah Temporalmente Incrementa La afinidad de agua Del arma O sea Que para este team Me va a ver bien Pyro Ward Evidentemente O sea Incrementa la armadura La resistencia Vamos al fuego Vale Me van a venir bien Estos dos conjuros Que acabo de conseguir Resistir al fuego Pyro Ward Vale Me voy a echar Prostasia Y le voy a echar Degenerate Aunque no sé Si el Degenerate Va a ser muy efectivo Ah que no puedo tener Los dos En fin Me voy a echar Prostasia Y Degenerate A este Para que le haga más daño A los ataques físicos Que es básicamente Lo que le voy a hacer Pero creo que Como que lo anula ¿Sabes? Es el Water Resistance Esta La fastidia Es que no lo puedo tener Todo O sea Que lo voy a urlando Solo puedo tener uno Vale Me acaba de hacer 100 El pavo Y me he gastado Un montón de Dios ¿Qué hago? Vale Esto no No lo recordaba Vale Le voy a bajar la fuerza Y me voy a echar Entonces El tema del agua Para el arma Ah espera Y con el círculo Es verdad que tenía eso A ver Dejadme que Que piense Frost Fusion Ahora me he quedado sin esto Te hago cero ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Vale A ver si ha sido Todo el círculo Porque si no Ah Rápido Durísimo el tío Le ha liado mucho Le ha liado mucho Porque no sabía eso Que no se podían usar Varios A la vez Vale A ver cuánto Cuánto daño le podría hacer Con esto Bah Muchísimo más Vamos Esto es otra cosa Vale 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 Asegurarnos Bueno Bueno En principio Lo tendría que haber salido La verdad Pero bueno Vale A ver si ha sido El círculo Joder Que me puedo curar La mitad Ah Rápido Como siempre Se me hace bastante rápido El tío El tío La vida que tengo Va a matar Me va a matar Si lo hubiese sabido O sea Si lo hubiese hecho Todo bien Desde el principio Sería otra cosa Bueno En principio Lo voy a poder vencer No va a ser tan complicado Como el Weaver Vale Fireball A ver si lo asiento Por favor Ah Lento Dios No me debo curar Cuídate si no me mata Pero es rapidísimo El tío Es rapidísimo Es que no puedo tener Este arma No puedo tener Un arma Que no me deje escudo Que se recarga Así que me vea Así como por la cara Muy bien Lo que tú digas Chaval Tengo que mejorar esto Venga Que voy a acertar El círculo Si no Lo he acertado Es como me está haciendo Más daño Bueno Que diferencia Es que me está aumentando Mucho el riesgo Y eso es peligroso Aunque para curarme Está bien Así que me curo dos veces Y me bajo el riesgo Le puedo vencer Pero me va a costar Uff Los Bra Root Ya tengo once Me está bajando bastante Voy a tener que farm En algún lado Vale Vale A ver si tengo que acertar El círculo nuevo A ver concentración No No Es que encima El tío es rápido Hace un huevo de daño Es rápido Le hago poco daño Así es complicado Vale Vale A ver si acerto esto La clave Va a pasar eso A la defensa No tío No 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 Siempre me persiguito Dios Pero que daños Hace tío Que daños Es impresionante Y que rápido es Si acertase El tema de la defensa Lo tendría en mi mano Pero No es el caso Lo bueno es que le hago Bastante daño Con el tema este Vale A ver Lo demás tengo Es precisamente aquí Así que Tenía que fallar eso De verdad Con un 60% Oh Se recarga el MP Genial Recárgate lo que quieras Chaval Tienes mi permiso ¿Qué os parece esto? No tengo tanto riesgo Como para fallar Tanto Venga Es como más lento Por favor Aciértalo Aciértalo Casi Ya lo tengo Más o menos Uff Que daños Se puede vencer Se puede vencer Comité bastantes errores Me tengo que bajar el riesgo De nuevo Si me van a acabar No es ver a Roots A este paso Ah no No es No me hace falta No Oh Ah Ahí tendría que haber Aprovechado Venga Venga Bueno Me he curado bastante Me ha servido de algo Fireball Oh Tengo el riesgo 40 No es Qué lento Me va a bajar riesgo Urgentemente Y me preocupa Porque Porque ya digo Los ver a Roots No los encuentras en cada esquina Precisamente A ver Este combo no le afecta Lo estoy viendo Lo he vencido Qué milagro Por favor Qué milagro Pero ya veis Que me ha costado Bastante Me ha costado Muchísimo No tanto como el Weaver El Weaver ha sido Más bien de tiempo Pero este me ha costado En cuestión de Que me podía matar Gladiador Venga Venga A ver Si me dan fuerza Macho Hasta ahora Oh Y dos Bueno Está bastante bien Vale Flamesfere HP Genial Manatonic Muy importante 100 ability Sin duda Instill Inflige Adicional Daño Equivalente Al 10% Del daño Hecho Y añade Ese amount A los PP Que es Creo que es Para Curarte O sea Para reparar El arma Vamos Y steel Creo que está Bastante bien Así que lo voy a poner Aunque de momento Me voy a quedar Con las 100 ability Que tengo Pero Pero Vamos Vamos a curarnos Ya que estamos Fijaos que ya se empieza A complicar Más alto El juego Se empieza A complicar El juego Vale Aquí no se vendría bien Fixate Ay no Cago Bueno Estaría bien Fixate Pero Ya veis Que no me he hecho Falta Vale Otro puzzle De cajas Pero este parece Más sencillo Que aquel Vale No puedo Verdad Efectivamente Pues rompemos Uno Rompemos Y Podemos llegar No tiene nada que ver Con el otro A ver Cuanto he conseguido De De phantom Me ha subido A nueve Que está bastante bien Cazadora Cazadora Cuad Ciel Ah Dios De verdad Que no sabéis Las ganas Que tengo De conseguir Más hechizos Vale Vamos a eliminar Los pequeñines Que son más Teoría sencillos En teoría no La práctica ¿Hay dos jefes? No, no, no Vale Solo uno Vale Me vas a tunear Parálisis Genial ¿Qué te parece? Ah no Pues si El parálisis es Es que no puedes Que no puedes atacar Lo otro era Lo que no podías hacer Combo A ver Se van a tener Que echar un Yggdrasil Descos Además Mucha gracia Estar gastando Objetos Porque no abundan En este juego A ver Tío Venga ya Venga ya Vas a medir Todos los estados Del juego Qué asquito De verdad No me voy a curar ¿Por qué? Me meta otra vez Ah que Acá hay dos jefes Sí Hay dos jefes Ah Qué bien ¿Qué te parece? Y me van a estar Metiendo de todo Aquí Mira sabes Qué te digo Qué voy a pasar De esta gente O sea No voy a Me van a enfrentar Estos dos tíos Y que me estén Reventando Lo tengo clarísimo Vamos O sea Me han metido Todos No me sale a cuenta Enfrentarme A esos dos Salvo Para subir El tema De humanos Pero como no me interesa Porque la tengo Bastante alta Pues Vamos a recuperar Un poquito De MP Y que se me pasen Los estados alterados Espera La parálisis Bueno Escena A ver Genial Al parecer Que esto ya Empieza a ser el final Ha sido bastante dura Esta mazmorra No ha sido como las otras Para que veáis Esto no es nada De lo que vamos a ver Ya veréis Que molestos Son de verdad Bill Scar Vale Otra Pre-card Algún día Tendré que usar Una Para que veáis Un poco como son Y tal Asegurarnos Asegurarnos Que ya me quedamos puesto Vale Nos ponemos un poquito El ogro No me acordaba De este Me acordaba Que había otra Pero Bestia Y tengo el arma De bestia Y le hago cero ¿Qué os parece? Menos mal Que este no hace magia Me puedo meter Prostasia Y si acierto Las Las Defensability Pues mira Estaría bastante bien Me puedo meter De generar Y prostasia A mi Así que en principio Este creo que no va a ser Tan complicado Como el ifte Hostia Que le sigo Haciendo Serio Con prostasia Y con esto No Otra Otra batalla Así No Otra Otra batalla La cabeza Le compro No quiero otra Batalla Así De verdad Otra batalla A A esto Vamos Esto no puede ser ¿Por qué le hago tan poco De verdad? Hostia Le hago Es que sentido tiene esto Que le haga más daño Con el rapier Que no tengo ningún tipo De afinidad ¿Me lo queréis explicar? Puede que tenga más fuerza Porque vamos Pero Pues pues Ya sabemos que voy a usar Me da igual La afinidad Ya Voy a tener que meter La prostasia Porque evidentemente Con mi cambio de arma Pues me Me ha bajado Un poco más absurdo De verdad Hacerle más daño Tiene que ser De algún otro tipo De afinidad Vale A ver A ver Bueno Al menos No estoy recuperando Los puntos Genial Hay que fallar eso De verdad Es estrictamente Necesario Para que no me suba Mucho el riesgo Que no quiero estar Gastando objetos No voy a hacer Llamas con burst Porque Para que me esté Mequiendo O sea Para que Para que los esté Esquivando Le voy a dar Golpes suaves Y hasta Este te va a morir Bastante fuerte Un 73% Absurdísimo Este juego Un arma Que tiene Muchísima A bestia ¿Sabes? Muchísima Fiquidad Y le hacen Nada Cosquillas Y sigo Sin hacer En mi Defensa Ability Va a tener Que meter Otro Ver a Rudge A gastar Más Ver a Rudge ¿Por qué No? También Es que Es un arma De bronce De todas Formas No llevo Muchos Oros De juego O sea Que Eso Tampoco Lo justifica Venga Este Ya está Muerto No va a ser Tan complicado Como el Otro Este va a ser Para comido Porque Tampoco Es que Me haga Mucho Daño Si me fallo La Defensability Da igual Estás muerto Oh Por fin En fin No ha sido tan complicado No ha sido tan complicado Ha estado bien Venga Uy Ya te vas a morir Igual Yo no le veo sentido La verdad Pero bueno Igual es que era más débil A armas que usantes Eso es lo único Que se me ocurre Venga fuerza Por favor Fuerza Hay inteligencia Y encima uno Vale Elixir Mira Terraward Vale Dios Estoy complicando muchísimo El juego Me la va a ser Me juro Qué pasada Qué pasada Bueno No sigo teniendo una buena De estas Una buena afinidad A Undead El rapier de qué A ver Era de hierro Creo No Era de Claro Tiene 19 de fuerzas Y el matavestias Tiene 10 O sea Me estoy ganando 9 de fuerza Por eso le hacía más daño Y igual También por lo de ser piercing Pues tengo que convertir Mis armas en agane O sea Las tengo que pasar agane No puedo seguir Con armas de bronce Porque estoy viendo Que estoy sufriendo muchísimo Cuando uso armas de bronce Entonces O arreglamos eso O me pongo a farmear Por ahí conseguir armas O lo vamos a pasar Muy mal No sé Qué opinaréis vosotros Ah no Por aquí vine Por el otro lado Eso es lo que hay chicos No hay más Lo que voy a intentar Lo que voy a intentar Es mantener las armas O sea Las afinidades Combinando A ver si encuentro una Un taller de estos Vale Estamos viendo Lo que ve Melrose ¿No? O Merlouse Bien ¿Qué ves? Nos encuentras Extraños ¿No? O te parece raro Innatural Es la palabra Más apropiada Esa cosa Que tú haces Se han formado En tres grupos Están heridos Y están apartados Vamos Ellos parecen menos Concentrados Que nuestros visitantes De la última noche Los soldados De la última noche Estaban entrenados Como élite Y esto dice Que son como Mercenarios Gilderstein Dudablemente Deseaba Acogernos En las En esas tierras Hemos probado Que podemos Con ellos Es una victoria Vacía Nuestras Pérdidas Son más grandes Que las de los Blades Los Crimson Blades Y ellos tienen Ah vale Y ellos han Cortado Las cuerdas De nuestros Marionetas Y las han vuelto Contra nosotros Ellos pronto Estarán Aquí Estamos perdidos Más o menos Lo que pone Hemos sacrificado Hemos sacrificado mucho Aún así No ha sido En vano ¿Verdad Harding? ¿Cómo pueden Controlar A nuestros Sirvientes? ¿Cómo? No No son todos Solo algunos Aún así Somos Los que tenemos El control ¿Verdad? Hemos sido Traicionados Por uno De los Nuestros Creo que No El cardenal Ha preparado Esto Por mucho 20 años Viéndonos Esperando Piensa Ellos Nos han puesto Contra el Duque Ellos Sabían De nuestros Planes Sidney Tranquilízate Harding Debes Aprender A controlarte Estamos Perdidos Sidney Perdidos Debemos Irnos Ahora O O Arderemos En En El Infierno Dije Que Te Controlaras Te Estoy Diciendo Todo Está Bien Confía En Mi Harding Todo Está Bien Vale Que poder Mental Somos Amigos Tu Y Yo No Es Así Harding Confía En Mi Amigo Si Amigos Lleva La Inquisidora Contigo Y Adelántate Oh Y No Ser Demasiado Duro Que Harás Solo Visitar A Gildersen No te Preocupes Amigo Usa Las Laves O Los Sigils Estos Para Cerrar Todo Lo Que Puedas Le Costará A Nuestros Invitados Tiempo Deshacerse De Ellos Son Como Sellos Sigils Sidney Si Somos Amigos No Te Compadezcas De Mí Nunca Más Sidney Bueno Con No 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 Quiero Morir Por aquí Vamos A ver si encuentro una herrería pronto para cambiar las armas Merlows Porque necesito armas de agane Ya No puedo estar más tiempo Anda Mira el señor este que nos está persiguiendo ¿Qué has hecho Sidney? Pues eso Que no puedo seguir con armas de bronze evidentemente Ya habéis visto el resultado Vale Podemos guardar Y vamos a guardar De hecho Aquí ya hemos estado ¿no? Por lo que veo Ah vale Esto era lo de antes Vale Pues lo vamos a guardar Genial Aquí Genial Bueno pues Lo vamos a dejar aquí Este capítulo Y voy a continuar con el siguiente Pero bueno Corto aquí Así que gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo